Hola, buenas. Bien, pues aquí me encuentro haciendo mi segundo vídeo sobre la bicicleta Zecotec Ultraflex 25 en este caso y la razón de hacer este vídeo es que se me ha roto. Tiene la bicicleta 8 meses, me parece, de octubre del año pasado es y, no sé si podéis ver, podéis apreciar bien, se me ha partido el pedalier. Voy a acercarme un poco para enseñarlo. Pero, como veis, se ha partido el pedalier. Sí que es verdad que le he dado bastante traya a la bici. Una hora y media al día durante los últimos 5 o 6 meses y antes una hora cada 2 o 3 días más o menos. Pero no espero que en 8 meses se me parta el pedalier. Por eso se ha partido el hierro del pedalier, como veis. Y, bueno, ahora me veo aquí desmontando la bicicleta porque he llamado a la compañía y me han dicho que tengo que mandarla a Valencia, donde tiene Zecotec su sede y sí, se hacen ellos cargo de lo que es el envío, pero, claro, ahora tengo que cogerla, desmontarla, meterla en una caja, que por suerte he mantenido la caja original, que es lo que muchos de vosotros no lo habréis guardado y tengo que mandarla a Valencia. O sea, que tenerlo en cuenta por si alguna vez tenéis que hacer uso del servicio técnico. Voy a desmontarla, voy a ir quitando piezas y aprovecho para ir diciéndoos cómo se ha cuidado. Lo primero que veis aquí es que tiene óxido la bicicleta. Supongo que será del sudor, pero tiene bastante óxido. Os voy a ver si os puedo enseñar uno de los tornillos que he quitado. Me ha sorprendido. A ver si lo podéis ver aquí. No sé si enfocar ahora la cámara. Eso es óxido. Eso que se ve ahí. Un poquito más lejos. Ahí. Eso es óxido. Se ha oxidado los tornillos. Claro, y tienen ocho meses. Supongo que con el paso de los años este problema se irá grabando y al final se acabarán partiendo algunos de ellos. Pero bueno. Al final se suda bastante en la bici de estas pues al final el sudor se acaba cargando los metales. Hay que tener cuidado con eso. Y eso se ha partido el pedalier. Es una cosita un poco rara, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a seguir desmontándola y ahora os cuento. Bien. Otra de las cosas que he observado es que se ha soltado el cuero. Bueno, cuero. El protector del sillín. Si os lo podéis ver ahí. Es otra de las cosas que después de ocho meses, recuerdo, se ha roto. Y como veis, ese es el tornillo del sillín. Está oxidado también. Si os lo podéis ver ahí. Está bastante oxidado. Bien. Como veis ya he quitado sillín, el manillar, la tija del manillar. Bien. Pues ahora voy a quitar el plástico que aunque venía con él, la bici la tengo en un segundo piso, entonces para poder bajarla por las escaleras y poder cogerla mejor voy a quitarlo. Y así aprovecho para enseñaros cómo es la bici por dentro. ¿Vale? Voy a quitar los tornillos y ahora mismo os lo enseño. Bien. Una vez quitados los tornillos, os explico cómo tenéis que proceder para quitar el plástico. ¿Vale? En mi caso, como yo tengo estos surcos hechos, que los hice por eso, porque este plástico al final había que quitarlo varias veces, lo que tenéis que hacer es tener el pedal hacia abajo. No sé si veis que el otro sí que lo tengo hacia abajo. En mi caso no haría falta, pero vosotros, si queréis quitarlo sin... Bueno, la primera vez nos queda otra, el pedal hacia abajo. ¿Por qué? Porque si no es imposible quitarlo. ¿Vale? Tendrías que sacar esta parte, una vez que la has quitado los tornillos, la sacas hacia afuera, llegará un momento que haga tope, se quedará algo así, y una vez que la tenéis así, lo que tenéis que hacer es bajar y ya salváis el pedal. Tenéis que quitar el pedal, salváis el pedal. El pedal hay que quitarlo para hacerlo. Y entonces ya saldría la pieza. ¿Vale? A mí me sale muy bien porque tengo el surco ese, pero a vosotros os va a costar bastante más. Pero recordad, pedal hacia abajo, tiro, bajo, y entonces ya la podría sacar. ¿Vale? Voy a sacar la otra. La otra. Lo saco, y ya para abajo. Como veis vosotros, tendríais que quitar el pedal. ¿Vale? En mi caso no, porque tengo eso puesto. Entonces, sale así. Y esta es la lice por dentro. ¿Vale? Cuando tengáis que engrasarla, esta es la parte de aquí que tenéis que engrasar. ¿Vale? Esto es lo que va a sonar. Es el pedalier en sí. Tendréis que engrasar tanto por dentro del pedalier, por aquí, por el otro lado, y aquí que está la rueda, también tendréis que engrasar por dentro. Lo veis, en cuanto quitáis los plásticos, veis las partes que tenéis que engrasar. ¿Vale? También podéis engrasar en la rueda de inercia, pero esta no suele sonar. Lo que suele sonar es el pedalier. Esta es la parte de aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo la bici metida en su caja. Me ha costado. Al final, todo el proceso me ha llevado casi hora y media, porque lo he tenido que hacer solo, he tenido que bajar la bici solo, meterla en la caja solo, que no ha sido fácil. Os contaré cómo funciona el servicio técnico. De momento, las personas con las que he hablado han sido muy amables, pero a ver si realmente se hacen cargo del pedalier roto o no. Así que, más adelante, os contaré cuál ha sido la experiencia. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!